Módulo Académico de Aprendizaje Termofluidos El estudio de este módulo le brindará una comprensión más profunda de la mecánica de fluidos y la termodinámica, fortaleciendo su formación como profesional en operación integral del transporte, en cuanto a poder apoyar en la gestión de los planes de mantenimiento de automotores, dando soluciones a problemas reales del transporte terrestre de pasajeros y carga, relacionados con el flujo de fluidos y la energía térmica. Para ello, se utilizará la metodología de aprendizaje basado en problemas a lo largo de la enseñanza del módulo. Como profesional en operación integral del transporte, usted debe conocer, manipular y aplicar los principios físicos y matemáticos relacionados con la mecánica de fluidos y la termodinámica, para adquirir un lenguaje técnico que le permita analizar y comprender los problemas relacionados con el transporte terrestre de pasajeros carga. De esta forma, podrá apoyar más eficientemente la gestión de tales planes de mantenimiento. El módulo se compone de tres unidades didácticas. En la unidad didáctica 1, selección de fluidos a partir de sus propiedades, usted podrá entender el comportamiento de los fluidos por medio de sus propiedades y las fuerzas que aplican los fluidos en reposo o en movimiento, para reconocer y seleccionar los fluidos de trabajo según sea su aplicación. A través de esta unidad didáctica, usted podrá hacer seguimiento a los programas de mantenimiento asociados a las redes hidráulicas, haciendo análisis comparativos de los fluidos según sus propiedades y especificaciones del fabricante. En la unidad didáctica 2, supervisión de redes hidráulicas, usted reconocerá los elementos y accesorios de una red hidráulica, como bombas, compresores, turbinas, válvulas, codos, entre otros. Esta unidad didáctica es de gran importancia para la revisión y seguimiento de los planes de mantenimiento asociados a las pérdidas menores en las redes hidráulicas. Por último, en la unidad didáctica 3, inspección de potencia térmica en equipos, usted reconocerá las formas de trabajo y calor presentes en la obtención de energía térmica. El estudio de esta unidad didáctica le brindará los elementos conceptuales necesarios para realizar la inspección de los planes de mantenimiento de los elementos utilizados en generación de potencia térmica. ¡Gracias!